y muy buenas todos mis queridos quintillizos mis queridos hermanos yotsubas y todo el poder del moño venimos aquí a la review número 5 del capítulo de quintillizas o mejor conocido como go to bo no hana yo me por los que saben takataka pero como aquí no sabemos takataka y sabemos spanish porque el español es un idioma muy bonito el tío entonces vamos a iniciar con esta review en español ahora simegumin lanza la explosión digo perdón yotsubas poder del moño el capítulo inicia con el papá de las quintillizas de hecho se parece mucho a futaro no les parece eso curioso ya dejando ese lado donde vemos como recuerda la llamada del frutas y del porque le tiene mucho pero mucho odio y coraje a nuestro protagonista con más huevos que el mismo goku nuestro porta le dice en una escena que puede se haga responsable de sus hijas que es una escena que se saltaron en el capítulo número 4 de hecho a la mitad de este episodio para mostrarnos lo al final en este capítulo número 5 de hecho esa escena del padre faltó el episodio anterior pero aquí se puede ver al inicio todo lo que pasó en fin solo vemos como nuestro frutas es un hombre y le dice sus verdades al papá de las quintillizas que deje de ser un maldito irresponsable y le ponga más atención a sus hijas porque es lo que un hombre hace así después del majestuoso opening de la temporada visto opening por cierto y está en takataka vemos la siguiente parte que es como futaro con su hermana están buscando la suerte en el templo del buda pero lo más importante es lo que dice futaro que es la primera vez que no le pagan sus abuelos pues esa escena del abuelo o de los abuelos del frutas se la saltaron pues estaba en el manga y la veré y pues la mera verdad vemos como futaro no le dan dinero no le dan limosna y al menos pues al final le dice a su jefe que ya se vayan a su casa porque está agüitado y que quiere estudiar así vemos pasar la escena de las quintillizas en kimonos la cual esa escena es tan jodidamente la misma escena en el manga solo que parece como si hayan agarrado la escena del manga y pues la hayan coloreado ahí mismo es idéntica papá es idéntica tal vez a unos si les guste o tal vez a otros así continuamos como las chicas están viendo una tv novela mexicana teresa de seguro y como mico le quiere dar de comer una cosa viva o muerta a futaro tío souma a mí me impresiona que la hermana del fruta sea tan interesada es que no mames luego luego les pregunta y ustedes no son millonarias en fin hermanitas de hecho toda la escena que vemos en la nueva casa de las quintillizas es tal cual al manga digo que todo es igual solo que en algunos puntos me gusta más el manga por ejemplo las ilustraciones que están viendo ahorita mismo en pantalla de hecho nada más es esta luego vemos la plática de las cinco quintillizas que solo las cuatro quieren un beso del frutas y todas se mojan por él pero la única que se muestra diferente es mi linda e inocente yotsuba que quiere convencer a futaro con un premio a diferencia de las otras que ya se lo andan cosiendo y si veremos una escena muy pero muy rara de mico que la verdad en vez de darme ternura pues me dio risa tal escena no la pondré en youtube porque ya sabes mi patrón se enoja pinche mico tío souma se pasó de lanza con ese mojadón que dio así pasamos a la escena más esperada por todos nosotros y si es el beso más esperado de toda la temporada que nuestra yotsuba le da al frutas como premio de ser un tutor de forma gratuita o algo así ya que nuestra yotsuba lo pensó y lo hizo de una manera que pues es muy inocente más nunca se pervirtió como las otras en fin cita de yotsuba confirmado al 100% pero vemos como yotsuba en este capítulo tanto futaro tienen más protagonismo al contrario del manga y aunque no me lo crean ahorita se los explicaré del porqué y si a ver a mico otra vez en forma yandere pues me dio risa más que no me preocupara por ella de todos modos pues pierden todos los lugares digo perdón se ve mejor en el manga en el así en la siguiente parte vemos como todas ya están preparadas para estudiar con futaro pero la verdad en ese día donde todas quieren bajarse al frutas pues no pues no pasa nada ya que es el siguiente día de hecho aquí el estudio de animación volvió a pecar y se saltaron unas escenas que nuestras quintillizas eran valiosas para nosotros hubieran sido clave hubieran sido la leche pura de hecho si esas escenas las hubieras visto hubieras visto a nuestras quintillizas en pijama amigo con pijama pero no pasa nada excepto que futaro casi se ve al natural hay chica casi la ve yeshinua pues todas las quintillizas lo corrieron de la habitación si me preguntan cuál era la más linda pues obvio es yotsuba tenía una pijama de osito 100% yotsuba pijama de osito que linda mi yotsuba digo perdón siempre fiel al team miku y aquí no pasa nada cabrones así pasamos a la parte cuando todas quieren a huevo trabajar a huevo a diferencia del manga aquí es un poco más divertido en el manga pues cuando futaro le dice a itsuki que como profesora sería una inútil vemos como en el manga no sabe explicarle a una suma o una resta a un niño mientras yotsuba quiere ser pues obviamente de esas cajeras del supermercado y pues tiene una gran fila tan grandota en la bodega horrera por no saber hacer sumas ni restas después vemos como miku tendría más fans si se vuelve streamer digo perdón mate cafe así sí eso dije así y una escena que no mostraré de nino siendo una profanadora en todos los sentidos pero al final dicen que le queda más a nino la parte de ser chef y entiendo y concuerdo con ello a la única parte donde sí concuerdo con nino la única diferencia es que en el manga nick no se ve más hermosa eso se es todo después vemos como futaro tiene más buena vista y le echa un dojazo al cuerpazo de chica por dos este es tu ídolo el mío si la siguiente escena es cuando y chica entra en el restaurante pero vemos como se saltaron otra escena ya que cuando el jefe del frutas le dice que descanse porque ya se terminó su turno y que iba a salir más temprano porque iban a grabar una película pues vemos como al final decide quedarse porque encontró una actriz que conoce demasiado y obviamente y chica está super kawaii en ese momento con ese peinado y en el manga pues vemos como futaro se le acerca demasiado y chica además es al dar una otra escena de cuando a tamako chan le aumenta el tamaño de su sopa y si se acuerdan en el anime eso pasó y en el manga futaro se reencuentra con el manager de chica si se acuerdan de este malhumorado quien le dice que ella es la mejor que la chorizo digo perdón ella si es actriz digo perdón que es demasiado buena además creo que la razón del por qué se saltaron esta escena es porque en esta escena al menos futaro le pregunta de cómo está su hija y pues obviamente nadie conoce su hija en el anime porque esa escena o ese capítulo también se lo saltaron si se acuerdan de la declaración de miku pues esa parte salía la hija del manager así pasamos a la última escena de este capítulo y es cuando nino y yotsuba van a comprar a la soriana y pues van a comprar unos víveres y pues yotsuba al final le da el costal a nino aquí en el anime lamento decepcionarlos a muchos a los que quieren un final original pues aquí le dieron más protagonismo a yotsuba en todos los sentidos como lo dije a principios del video por ejemplo cuando nino y futaro agarran el costal de hecho solo se quedan ellos dos ya que yotsuba se va al baño eso pasa en el manga y pues nino y futaro mientras en el anime se le agrega yotsuba que nada más le pasa el costal porque se tenía que abrochar las agujetas según por lo tanto la cita de yotsuba confirmada por dos de hecho cuando están en el café en el manga solo están nino y el frutas mas nunca se ve a yotsuba pero en el anime se le agregó como si ella estuviera al lado del futaro en todo el momento al final vemos como yotsuba se enfrenta a su padre con muchos huevos al nivel del frutas pero obviamente mi chica está dispuesta a pelear por el bien de sus hermanas además toda la conversación para mí se vuelve súper pero duper interesante porque son cosas que pasarán en un futuro en próximos arcos y me gusta la ejecución del momento y de todo como lo plantearon de hecho por los que no lo saben no diré spoilers no se preocupen en esta conversación es la más importante de todo goto bu no hanayume o como se diga en takataka pero en fin esta es la más importante y la que es clave y esencial ya que aquí vemos una yotsuba muy diferente a cuestión a su pasado cuando los que lean su pasado pues entenderán un poquito mejor de como es yotsuba también otra importante aclaración es que Itsuki en este capítulo brilló de una manera de puta madre como el título de la vez anterior Itsuki se rifó le puso un estate quieto a su padre y dijo nene en el papá nosotros vamos a pasar a huevo el examen y tú no vas a hacer nada con futaro así es como yo vi el episodio viendo a las quintillizas con muchos ovarios pues en fin por eso yo le doy un 11 de 10 a este capítulo y si le agrego otro punto más solo porque nuestro bello beso solo por eso solo por el beso le agrego más en fin este capítulo estuvo muy bueno a comparación del otro creo que estuvo muchísimo mejor adaptaron los episodios del 51 hasta el 54 del manga otra vez adaptaron cuatro capítulos y otra vez cuatro capítulos en un capítulo de anime esperemos que los siguientes capítulos pues no se adapten tanto si se adapten poquitos pero que sean momentos épicos y emotivos esperemos que eso pase pero en fin así que un saludo a todos ellos que me apoyaron siendo miembros del canal si te gustó el vídeo regálame un like coméntame aquí abajo que te pareció el este episodio número 5 de Gotobo Nahanayume en Taka Taka y pues si quieres suscríbete suscríbete chumusoke si quieres más quintillizas y si quieres serte miembro pues apoyarías mucho al canal muchísimas gracias nos vemos hasta la siguiente stay cool